Un intriga, un intriga Ella es, aparentemente, si tú supieras Saludos a Los Ángeles, soy Torino y te invito a que me acompañes este próximo sábado 26 de julio en el Club Soprotex, donde estaré en mi única presentación en Los Ángeles cantando todos mis éxitos, esto queda en la 333 South Boylston Street así que este próximo sábado 26 de julio todos los caminos conducen al Club Soprotex invita a Javier Eventos